Muchas gracias, presidente. Señorías, estamos hoy aquí de nuevo presentando una proposición no de ley para frenar al señor de la Serna. Y es que el ministro de Fomento vuelve a meterse de contramano contra un sector fuertemente sindicalizado y un sector que presta un servicio público en nuestro país. Lo hizo con el sector de la estiva y ahora entra contra correos. Parece que quiere pasar a la historia como algo así, como si fuera el Thatcher español, la vanguardia del desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y de los servicios. Y es que el señor de la Serna, el gobierno del Partido Popular, de la mano del ministro de Hacienda, el señor Montoro, han consignado en los presupuestos generales del Estado 60 millones de euros menos para el Servicio Público Universal que presta esta entidad pública, que no es otro que el reparto de correos. 60 millones de euros menos suponen un tercio de lo consignado en el año anterior, una cantidad que ya es considerablemente inferior a lo que estiman trabajadores y sindicatos necesaria para cubrir el Servicio Público Universal. No contentos con esto, se insta y se aprueba y se negocia, a cambio de un voto, el voto del señor Quevedo, un recorte de 60 millones de euros adicionales para el Servicio Público Universal. Este es el concepto de vertebración del país que tendría el Partido Popular, que negocia, a cambio de un solo voto, el desmantelamiento de un servicio que probablemente sea el único, junto con la llegada de los viales, de las carreteras, que es reconocible por todos y por todas los vecinos y vecinas de nuestro país. El servicio de correos. Insisto, el servicio de correos sería fuertemente afectado, especialmente en las zonas rurales, si se lleva a cabo este nuevo recorte de otros 60 millones de euros, lo que supondrían 120 millones de 180, dos tercios, diezmar el presupuesto en el caso de que estas cifras, estos números sigan adelante. Y todo a cambio de un voto. Política de vertebración del Estado. Muy cínico resulta esta pretensión. En ese sentido, nosotros presentamos una proposición no de ley que pretende revertir esta situación, porque pareciera que detrás de estos recortes lo que hay es la puesta en marcha de un plan que nos dio a conocer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en 2016 y que incluía una reforma del modelo de cálculo del coste de la prestación del servicio, apuntando a que correos debía ir acercándose a un modelo en el que se prestaran en algunas localidades el servicio de entrega postal una vez cada tres días en lugar de una vez cada día. Parece que este recorte se corresponde al dedillo con ese plan que incluía el cierre masivo de oficinas auxiliares de correos. No nos olvidemos de esto. Estaríamos hablando de recortes en el servicio, estaríamos hablando de despidos de personal, de congelaciones salariales y estaríamos hablando de que probablemente más de 8.000 núcleos de población, pequeños áreas rurales podrían verse afectadas en el caso de que esto siguiera adelante. Se me ocurre en pueblos que conozco, pero seguro que a todas las señorías se les pueden ocurrir algunos similares en sus provincias y en sus circunscripciones de elección, Alaniz, El Bosque, Pampaneira, Sierra de Autes, Allende Gallego, por poner cuatro o cinco de estos pequeños municipios que se verían gravísimamente afectados si sigue adelante este plan del Gobierno. Porque, insisto, correos vertebra España, no el voto del señor Quevedo. Correos, la mayor red de distribución del país con 11.000 puntos de atención y 57.000 trabajadores, es lo que está amenazado hoy. Miren, el problema de correos no se soluciona con recortes, se soluciona con propuestas e imaginación, como las que ya hacen los trabajadores y trabajadoras de correos. La grave riesgo que amenaza al futuro de esa entidad pública. Y algo se estará haciendo mal cuando entre las grandes operadoras de correos del continente sigue siendo la más dependiente de este servicio con un 74%, mientras que el correo británico depende solamente en un 48%, la pos francesa en un 41%, la italiana en un 25% o la alemana en un 16%. Algo habrá que hacer para mejorar el servicio de paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc. El comercio electrónico está aquí, ha llegado para quedarse. La última milla es la clave en los servicios comerciales hoy. Y correos está en una ubicación privilegiada para convertirse en el gran operador logístico de nuestro país. Habrá que ponerse manos a la obra en lugar de emprender recortes, porque, además, y esto lo saben ustedes, señorías, esos recortes lo que traerían sería un gravísimo conflicto social en el sector que imposibilitaría cualquier medida de cambio, cualquier adaptación para que esta empresa, efectivamente, pudiera enorgullecernos a todos, siendo la vanguardia de la entrega de paquetería, siendo la vanguardia de las nuevas cadenas logísticas que están aquí, como digo, para quedarse. En ese sentido, nosotros proponemos que, más allá de esa carta que el subsecretario de Estado de Correos mandó a los sindicatos para tranquilizarles respecto a la financiación del Servicio Público Universal, una carta que, insisto, ni siquiera firmaba esos acuerdos, aparecía la rúbrica de esos acuerdos. Nosotros pretendemos que aquí se apruebe hoy, entiendo que el Partido Popular, si su subsecretario de Estado ha mandado esa carta, no tendrá ninguna duda a la hora de apoyarla también. Pretendemos que se apruebe esta PNL en la que se pide que se calendarice el grupo de trabajo con conclusiones en ocho meses para aprobar un plan que garantice el Servicio Público Universal de Prestación de Correos en nuestro país, que se garantice la cobertura de las cantidades para el Servicio Público Universal para este ejercicio, cubriendo las necesidades que parecieran estar o que están amenazadas por el recorte presupuestario brutal de este año y que se desbloquee, por otro lado, también el convenio que lleva tres años y medio prorrogado, procediendo a aprobarse el cuarto convenio marco, como están demandando las distintas centrales sindicales. Pedimos también que en los presupuestos de 2018 y 2019 se comprometan los grupos parlamentarios aquí representados a cubrir suficientemente el Servicio Público Universal, de tal manera que podamos, en esa situación y en esa lógica de paz social y de garantía de servicio y de derecho de los ciudadanos, por otro lado, acometer los cambios necesarios para que Correos se convierta en el gran operador logístico nacional. Insisto, termino con esto. Entiendo que a los señores del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, no tendrán ningún problema en aprobar esta PNL, porque, de lo contrario, resultaría que la misiva que mandó su responsable ministerial no era más que una suerte de engaño o una patada a seguir para tranquilizar a los trabajadores y a las trabajadoras y a los usuarios de las zonas rurales y a los usuarios no nativos digitales, que son los principales receptores de este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.